Era Silvia Navarro, una escultura de mujer. Y ahora es fitness. Como me vieron, tengo otro ladito que van a conocer durante la historia. Imagínate ser papá de siete niños. Hace siete años, en el mes de febrero, la actriz Silvia Navarro anunciaba que se encontraba en la dulce esfera de su primer hijo. Una noticia que definitivamente tomó por sorpresa tanto a la actriz como a sus seguidores porque ella en múltiples oportunidades había destacado que no estaba en sus planes dedicarse a ser madre. Razón por la cual la noticia de su embarazo de inmediato se hizo tendencia y muchos medios de comunicación intentaron contactarla para saber quién era el padre de su hijo y ahondar un poco en su vida personal. Por eso, más adelante, la actriz para calmar un poco los rumores decidió anunciar que el padre de su hijo era Gerardo Casanova, reconocido ejecutivo del canal deportivo y espien. Y a pesar de haber sido un anuncio bastante sorpresivo, la actriz en su momento estuvo asegurando que ella mantenía una discreta relación con el ejecutivo alejada de las cámaras. Sin embargo, pese a todo el misterio que estuvo rodeando su vida, esto no le impidió a todos sus fanáticos hacerse la ilusión de verla casada y formar una familia. Pero para la decepción de muchos de ellos, la actriz y este ejecutivo nunca llegaron al altar. Y a pesar de que anunciaron su ruptura en el año 2020, era un secreto a voces que ambos se encontraban separados incluso desde que su hijo era tan solo un bebé. Además, entre tantos rumores que circulaban, muchos aseguraban que en realidad Gerardo Casanova nunca fue pareja real de la actriz y que todo esto había sido una relación falsa precisamente para acallar los rumores sobre su embarazo. Además, también aseguraban que el verdadero padre del hijo de Silvia era el actor Jorge Salinas. Y es que según estos rumores, Jorge Salinas y Silvia habían mantenido una relación amorosa que había sido sin compromisos, bastante fugaz y sin compromisos. Relación amorosa de la cual justamente Silvia quedó embarazada de su primer hijo. Pero luego de la separación del ejecutivo con la actriz, muchos aseguran que la relación era una mentira porque justamente el ejecutivo de ESPN, razón por la que muchos aseguran, es evidente que no es su hijo. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. ¡Nos vemos muy pronto!